Se está haciendo una propuesta de minería moderna con todos los requisitos y pues las autoridades ambientales, en este caso Holanda, tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que este proyecto se haga con esos estándares y que podamos aprovechar este recurso. Santandereanos, sin pingadas, con Santurbán. Lo que es con Santurbán es conmigo. Es deber de todos y de todas defender Santurbán. Lo que es con Santurbán es conmigo. El desarrollo económico regional y el futuro de nuestras empresas depende de la protección del agua y el páramo de Santurbán. Por eso lo que es con Santurbán es conmigo. Unámonos y digamos no. Lo que es con Santurbán es conmigo. No la muerte de más de 293 especies de fauna y 457 flora. Lo que es con Santurbán es conmigo. No a la megaminería de Mineza en nuestra fuente de agua. Lo que es con Santurbán es conmigo. No vamos a dejar que Emiratos Árabes se siga llenando de dinero a costa de contaminarnos nuestra agua. Lo que es con Santurbán es conmigo. No a la intoxicación de nuestras tierras y el líquido de la vida. Lo que es con Santurbán es conmigo.